Viendo mi felicidad, mi alma, apenas el reloj de Dios, me doy, aunque es mi necesidad. Viendo mi felicidad, mi alma, apenas el reloj de Dios, me doy, aunque es mi necesidad. Se hizo vicio de tus ojos, respirar tu aliento, me vuelve, no te llevo de todo de mí. Viendo mi felicidad, mi alma, apenas el reloj de Dios, me doy, aunque es mi necesidad. Viendo mi felicidad, mi alma, apenas el reloj de Dios, me doy, aunque es mi necesidad.